Gracias por continuar con nosotros con la llegada de este nuevo año del 2023. Aumenta el precio de varios servicios en el territorio nacional, el precio de la gasolina y el alza del transporte público. Son solo algunos de los cambios en los bolsillos que usted va a tener que enfrentar en los próximos días. Aliste el bolsillo. Inicia el año con un aumento en el costo de vida de los colombianos. Tras el incremento del salario mínimo a partir del primero de enero, subió el precio del galón de gasolina cerca de 400 pesos, quedando de la siguiente manera en las principales ciudades del país. Bogotá a 10.523, Medellín a 10.460, Cali a 10.559 y Barranquilla a 10.198 pesos. Entre tanto, las ciudades de Cúcuta, Pasto e Ibagué subieron menos de 400 pesos, quedando así. Cúcuta, 8.575 pesos, Pasto, 8.916, mientras que Ibagué alcanza un valor de 10.467 pesos. Tras el acuerdo alcanzado entre los alcaldes de ciudades capitales, el transporte público para el 2023 tiene un aumento del 12,53%, lo cual representa un incremento de aproximadamente 300 pesos. El sector gastronómico se suma a la lista de los aumentos para el 2023. Esto obedece al regreso del impuesto de consumo y queda dividido de la siguiente manera. 8% para restaurantes y bares y el 4% para la prestación del servicio de telefonía móvil. Si entre sus planes se encuentra salir de viaje, ya sea por tierra o por aire, preste atención porque ya se está cobrando IVA del 19% por el impuesto de los tiquetes aéreos. Entre tanto, se está a la espera del porcentaje de inflación del 2022, el cual revelará el DANE el próximo 5 de enero para definir el ajuste al precio de los peajes. Y tras el aumento de varios servicios en el país, salimos a las calles precisamente para conocer la opinión de los ciudadanos y cómo ha empezado a afectar el bolsillo a tan solo dos días del año nuevo. Jimena Villarreal, ¿qué le dijo la gente en la calle? Mauricio y televidentes, muy buenas tardes. Pues mire, efectivamente, solo dos días de haber iniciado el año nuevo. Ya son varios los ciudadanos quienes se han empezado a ver afectados. Esto tras el incremento de varios servicios. Pues salimos a las calles justamente a preguntarles cómo amanece su bolsillo, justamente teniendo en cuenta los aumentos que se han registrado, tanto en el precio de la gasolina como en el transporte público, que nos han afirmado que son las dos afectaciones más grandes que han tenido. Año nuevo, precios nuevos y todo más caro. Los colombianos reciben el 2023 teniendo que hacer un ajuste en su bolsillo. A pocos días de haber iniciado el año, muchos ciudadanos ya están sufriendo el alza en varios servicios. Unos aseguran que el alza es necesaria para mejorar servicios como el transporte público, mientras que para otros no es directamente proporcional el costo del pasaje con el servicio prestado. Se me hace un poco complicado porque el servicio público no está al 100% prestando un servicio óptimo. Para el alza tan fuerte no se me hace muy bueno. A esto se suma el incremento en la gasolina y los seguros que desde ya comienzan a ser un dolor de cabeza para los colombianos. Porque esa es una que ha tenido alza, sobre alza, sobre alza y no termina uno de acomodarse a una cuando ya le llega a uno la otra y los gastos no dejan de parar. Pese a que en las calles las opiniones están divididas, los ciudadanos son conscientes que año tras año el aumento del salario mínimo genera un incremento en los precios del mercado. Necesario porque todo alza, entonces es necesario. Todo sube, todo tiene que subir. O sea, yo no, eso hay que mantenerlo. Yo prefiero un transporte así que tenga recursos para mantenerse, para tener unos transmilenios limpios. Entonces que no subirle y dejar en decadencia los autos, los transmilenios. A pocos días de haber iniciado el año ya se comienzan a ver los efectos del alza en varios productos y servicios y desde ya los colombianos esperan ajustar su bolsillo para hacer rendir el dinero.